hola a todos hoy vamos a ver cómo podemos instalar un sistema fotovoltaico que puede alimentar pequeños aparatos o dispositivos electrónicos como ordinadores modems enrutadoras inalámbricos impresoras etcétera primero vemos algunos de los principales componentes eléctricos un panel solar talesante pc y c0 m de 60 células con una potencia nominal de 270 vatios y una tensión de funcionamiento de 2g o 24 voltios con una tecnología con células de cuatro barras colectoras un regulador de carga controlada cmt de 24 20 que es un controlador automático desde 2g hasta 24 voltios con una corriente nominal de 20 amperios que sirve para ajustar la carga de las baterías con la técnica de PWM y para alimentar las plantas con 2g o 24 voltios también tiene dos zócalos USB de 5 voltios capaz de entregar hasta 2 amperios un inversor que sirve para convertir el voltaje continuo a 2g voltios de la batería en una tensión alterna de 220 voltios similares a la de la red eléctrica los datos técnicos dicen que la potencia nominal puede ser aproximadamente de 2500 vatios mientras la potencia máxima a corto plazo puede ser de 5000 vatios el inverter en su caja también contiene un control remoto para encender y apagar con su cable de conexión los cables de conexión para la batería el cable de protección y varios fusibles por la parte estructural tenemos un soporte de metal en acero galvanizado pintado con polvo de poliéster y pernos de acero inoxidable con una capacidad máxima de 160 kilogramos más o menos 353 libras este soporte se ha pensado para apoyar principalmente el peso de las baterías que pesan aproximadamente 40 kilogramos 88 libras cada una que también para separar el panel de la pared al fin de permitir la ventilación del panel en el soporte hemos fijado dos colares de clip de caucho epdm en los que se montarán de tubos de acero galvanizado de tres cuartos de pulgada que también le permitirá ajustar la inclinación de unos pocos grados del panel para instalar los tres soportes en la pared utilizamos cinco enclaques de tipo químico largo entre 15 y 18 centímetros con un espesor de 8 milímetros con métrica m8 entonces para montar las diversas estructuras metálicas entre ellas usamos los pernos de fijación para conexiones industriales tales como pernos con cabeza hexagonal y brida de acero galvanizado la parte inferior moleteada antideslizante antidesloscada tuercas planas específicas para profiles huecos ya que pueden ser introducidas en cualquier punto de la ranura con un simple giro de 90 grados arandelas planas utilizadas en combinación con los elementos de conexión del profil del panel el moleteado en particular ofrece una mayor resistencia del deslizamiento el soporte metálico se ha dimensionado para contener hasta cuatro baterías de aproximadamente 40 kilogramos 88 libras cada una y se escogieron materiales de calidad para soportar las intemperias y durar en el tiempo en la descripción se encuentra una lista de todos los materiales que hemos utilizado para este proyecto estos son los perfiles de acero con galvanización zinc y mira sujetado con los pernos de la brida con estrías de randelas planas y tornillos moleteados antideslizantes incluso en los perfiles que conjunto cuatro colares con clip de caucho fpdm que permiten al montaje los ajustes con los tubos de hachero galvanizado de tres cuartos de pulgada que se montan en los soportes estos colares tienen una carga máxima que se encuentra entre 60 y 70 kilogramos 150 libras cada uno por eso en la parte superior la estructura tiene una capacidad de aproximadamente 120 y 140 kilogramos 300 libras y en la parte inferior 160 kilogramos 350 libras para un total de aproximadamente 300 kilogramos o sea 650 libras ahora vamos a ver cómo se monta toda la estructura metálica que soporta el panel en la parte superior tenemos dos soportes compuestos de alrededor de 40 centímetros de perfil de acero fijados en el techo con un anclaje químico con varilla roscada de 8 milímetros de diámetro y aproximadamente 18 centímetros de largo encima tenemos los cuatro cuellas con clip de caucho fpdm que sostienen toda la estructura metálica los soportes son usables para permitir pequeñas variaciones en la inclinación del panel toda la estructura ha sido separada de la pared para poner comodamente las baterías y permitirle enfriamiento del panel especialmente en verano el periodo más caliente en el soporte se montó una regla metallica galvanizada de largo metro y diez centímetros y 21 centímetros de ancho que pesa 6,4 kilogramos 14 libras que apoyará sin problema el peso de las baterías en la regla metálica se ha montado un soporte adicional realizado por el maestro rafael a quien agradezco públicamente para permitir el aloyamiento de dos baterías de plomo ácido TAGM desde 100 ampera ahora cada una este soporte permite de ajustar la altura y sobre todo poner en la burbuca las baterías por ahora se instalato una batería de coche de 60 amperios ahora además se conectó un pequeño sistema de cableado eléctrico externo para interconectar gradualmente el sistema fotovoltaico con el sistema eléctrico existente el primer objetivo fue montar un enziofe de tipo suco en la misma caja de suministro de energía eléctrica que alimenta el sistema de alimentación ininterruptible que también alimenta el enrutador modem wifi y la impresora el cableado se realiza en canales externos para que se pueda realizar cambios y mejoras fácilmente veamos brevemente las conexiones en el regulator de voltaje en el inversor comenzando desde la izquierda los primeros dos terminales están conectados al panel solar a través de los conectores mc4 a su vez conectado directamente con la caja de fusibles del panel el tercero y cuarto contacto están conectados a la batería y y y y y Los dos últimos cables están conectados a una línea eléctrica de 2 voltios que podría alimentar las luces de emergencia o cargar una batería. Para realizar estas conexiones tenemos que respetar las polaridades de los cables para evitar que se rompan los fusibles o los diodos de protección. Ahora vemos la conexión del inversor. Estos dos cables están conectados directamente a los bloques de terminales de la batería, el cable rojo al terminal positivo y el cable negro al terminal negativo. En la parte frontal del inversor tenemos dos tomas inglesas y estatunitenses donde encontramos la salida de tensión alterna. En una toma conectamos la nuestra línea de 220 voltios fotovoltaica para conectar pequeños electrodomésticos, computadoras, enrutadores de modes, impresoras, etc. En el otro podemos conectar otros dispositivos. Ahora veamos cómo usar la computadora con energía solar. Enchufamos el enchufe. La computadora ya está funcionando con la tensión de la red. Luego conectamos el UPS a la toma asciuco del sistema fotovoltaico. El UPS permite la desviación de energía desde el sistema fotovoltaico, la red eléctrica tradicional y viceversa, incluso con la computadora encendida. Ahora que la computadora está conectada podemos ver los valores de voltaje y de corriente en el regulator de voltaje y en el inversor. El controlador mide voltaje de 13,1 voltios en la batería y nuestro panel en este momento suministra una corriente de aproximadamente 4 amperios. Mientras que en el inversor solo podemos leer el voltaje de la batería que actualmente es de 13 voltios y la potencia entregada por el inversor es de aproximadamente 150 vatios. Con un multímetro medimos el voltaje de salida del inversor que es de aproximadamente 222 voltios. Con una pinza amperimétrica medimos la corriente que es de aproximadamente 600 miliamperios. Estos datos no son significativos para establecer la producción de electricidad diaria promedio y para estimar los posibles ahorros de energía. Por ejemplo, este video fue escrito y montado casi en su totalidad utilizando energía solar. Podemos decir que puedo usar la computadora por la tarde durante más o menos 5 o 6 horas por día. Ya he ordenado los instrumentos de medición y tengo los interruptores para construir un sistema de conmutación automático que al menos optimiza el uso de la mayor parte de la energía producida por el sistema fotovoltaico. Si deseas mantenerte al día sobre mis próximos videos, suscríbete al canal. Como siempre, si te gustó este video, haz clic en me gusta. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!